El Partido Comunista de España, disculpad que hoy no esté con nosotras, Manu Pineda, nuestro eurodiputado y secretario internacional del partido. Para mí es un honor representar al partido en esta manifestación, en esta lucha, en estas marchas que hemos compartido desde el inicio con vosotros y con vosotras. Son marchas llenas de dignidad, llenas de solidaridad y llenas de justicia. El Partido Comunista de España, desde sus inicios, desde su tradición histórica por la lucha de la liberación de los pueblos, apoyamos estas movilizaciones y continuamos con la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Hoy como ayer, nuestro pueblo hermano de Sáhara necesita más apoyo cada día y lo necesita mostrándolo en la calle y mostrándolo también en las instituciones. España, el Estado español, debe cumplir con sus obligaciones como potencia administradora. Es nuestra obligación y es vuestro derecho. Exigimos el cese de la represión ejercida por el régimen de Marruecos. Basta ya de las agresiones a las activistas. Exigimos la protección del pueblo saharaui y los territorios ocupados. Sigamos presionando hasta conseguir la libertad de los presos políticos y envuiemos un abrazo cálido a los combatientes. Como dice nuestro manifiesto, coherencia, firmeza, defensa de la legalidad y respeto legítimo del derecho a la libertad del pueblo saharaui. ¡Sáhara libre, Polisario Valterán! ¡Libera, Polisario Valterán! ¡Libera, Polisario Valterán! ¡Libera, Polisario Valterán!